No voy a volver No voy a volver a caer en su red Solo por el daño volver a mis acciones vulneran Lo que callo y no digo Evito y esquivo, del pasado el castigo Es como látigo frío que se clava y no sigo Si me anclan antaño y persigo El daño por daño me ensaño y no olvido Por eso no volverán a saber de mi mal estas páginas Punto final a las lágrimas, heridas y sal Voy a parar de pensar en robarle Prisas al tiempo nunca más será tarde Va a volver a empezar, a dejar de fallarme Todo inicia un final Girar en círculo crea la enfermedad Conozco a muchos que creyeron ser adultos sin pasar Una pubertad mental Que nunca acaba en las cabezas de la gente Somos débiles humanos Cuantas veces he pisado la misma piedra He gritado la misma mierda recordándola ayer Sin pensar en que después se curará la herida Y la frontera pasarás hacia tu cumbre Encontrando tu ser más la sed que pasaste La calma a un anochecer en casa Feliz por lo que tienes y a tu gente que te ama Jamás mirar atrás sirvió de nada Atento a lo que viene de cifrato entre la hija Comienza la partida Sentiréis las notas de despedida Vida y ley, suerte dormida Desate las pérdidas No hay cabida, vanidad Limpieza de porquería No hay marcha atrás Está enfrente la salida No retomaré la vía De la vida rápida vivía Y me mentía Camuflando en cintos básicos Tristeza y alegría Inclusos tácticos son los que me guían Gran estratega de este juego De esta juerga sin finalidad Líder de lidiar con mi jerga Entre líneas y maldad Librar batalla Este par será caer en hack Mantente al margen si no quieres caer En el olvido de las páginas que quemo Recuerda, volver atrás Es vivir en pausa Suenan voces en mi memoria Dulces dicen Quierete, corta la línea que te une Me volverán las llamadas de socorro A las tantas El echar en falta Lo que tuve si se marcha Y echar el ancla Oloras a balas sin más Antes de abrir la puerta Déjame desconfiar Mucha mano rápida Mucha lista que borrar Mucha cosa buena Ahora por disfrutar Over the top Sin retorno Marco unos tantos al destino Les incliné de bruces Y les di por Estupor en mis vértigos En silencio medito Lo he descrito Que sustito En flor del palpito Maldito Obstáculos perscritos Si recaigo me limito A reflexión ante un escrito Renacer de la ilusión Buscar el sitio Idóneo para la acción Vas a la limpio Cabo rock Repetición No entra en el plan Macabra la tentación Amanecer y despertar Volver a ello No es opción Nueva visión Para avanzar Buscar Coge rumbo Prueba suerte Me marcha atrás Pero si un después El que merece Es el que busca Si no gusta otra cosa No culpes al destino Es lo más fácil No Ya no cuelan este siglo Déjalo para poetas Pa' bohemias Pero tu vida es el barco Que tuvieras al timón Que quede claro Escoge rango Robando color Estar al mando No Entrar al trapo Siempre culpale al Dios Amor señor De los fallos Que menciones La verdad es Pongo fuerza En lo que hago Y deshago situaciones Atenúa mis pasiones El estrés De las tensiones Malos tragos No resueltos Los que vuelco Les va a ver Y aprove El comien Mierda del suelo Por mil putas Y errores Y no repetiré Ya sé que todo Va y viene Y sumida en vaivenes De los actos Que estrene Va a liberar mi ser Que me quedan Por ver muchas cosas No hay excusas Que interrumpan La andadura Hacia adelante Ganas de gozar Disfrutar cada instante Dibujar la senda Alejar de lo de antes Y ver brotar Y hice la lista De las cosas por hacer Quiero noches de escritura De caricias De caricatura Y risas Quiero irme a la montaña Quiero un perro Quiero un gato En mi casa Quiero paz Nadar en playas Ver a la mamá A menudo contarle Lo bien que va Que soy feliz Que no podrán Destruir mi fortaleza Grandeza Buenos actos Amor propio es Amor al prójimo Sin egoísmos Quiero yo Dosis de adrenalina En la vida Disfrutar de mi gente De la calle De la música Y un día Disfrutar de las arrugas De mi frente De la experiencia Vivida Volver atrás jamás Sirvió pa' evolucionar No recordar Y así olvidar A los fantasmas Espantar Volver atrás jamás Fue la opción A contemplar Buenos momentos Y otros buenos Que vendrán Música Gracias por ver el video.